Pues en esta ocasión esta camioneta no arranca, vamos a checar la bomba de combustible, si está trabajando o no está trabajando, que es lo que pues debemos de checar y pues yo estoy seguro que te va a servir esta información porque también vamos a meter un poquito de teoría. Esta es una camioneta 250, este canal trata de mecánica de motocicletas pero se me hizo cómodo pues subir este contenido, ya que lo que es la mecánica de motocicletas y la mecánica automotriz podría decirse que vienen siendo cosas pues más o menos parecidas, lo que cambia pues de entrada pues es el tamaño, las cosas son más grandes. Pero pues debemos de saber que debe de tener chispa, para que este motor de una camioneta encienda debe tener chispa, aire, compresión y pues gasolina, lo mismo, lo mismo que un motor de una motocicleta. Ok, pues aquí vamos a meter la llave, vamos a empezar a trabajar sobre la bomba de combustible, vamos a saber si trabaja o no trabaja, ok. Primero pues vamos a echar a andar el carro. Nada. Nada tampoco, vamos a darle la tercera vez. Ahí está, no se escucha nada, no está trabajando. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Bueno, ya de entrada ya checamos pues lo que son las chispa y lo que les había comentado. Estamos enfocados ahorita sobre la gasolina, a ver qué tenemos. Voy a poner la llave en posición de on. Está encendido. Y pues ya nos dirigimos aquí al motor donde tenemos el riel de inyectores. Ok, debe pues debe tener una pues una presión. Vamos a apachurrarle con las puntas del multímetro a esta. Es fácil de identificar, es como cuando le echan ya aire, para las personas que no lo conozcan es cuando le echan, por ejemplo, a su bicicleta. Tiene esa pues pequeña valvulita. Vamos a picarle y si estuviera bien debería de salir la presión hacia arriba. Gasolina. Ok. No, no tenemos nada de combustible. No tenemos presión. Ya que todo este riel siempre se encuentra con presión. Ok. Debe de tener presión y la gasolina no la debe de empujar hacia arriba. Otra prueba que vamos a hacer es escuchar. Ok. Bueno, desde entrada, desde que nosotros ponemos lo que es la llave de switch, se debe de escuchar que está trabajando la bomba. Ok. El famoso sonidito que suena. Ahí se debe de escuchar y si no se escucha, pues vamos a seguir chequeando más cosas. Ok. Otra de las cosas que acompañan el sonido de la bomba cuando se pone la llave non es la activación de relevadores. Aquí nosotros tenemos lo que es la caja. Tenemos lo que son los fusibles y lo que son los relevadores. Pues debemos de chequear los fusibles, de que se encuentren bien todos estos. Bueno, lo que sean de la bomba de combustible. Ok. Pues bueno, en esta ocasión aquí nosotros tendríamos los relevadores. Voy a poner el micrófono, voy a activar y desactivar la llave non para saber si están trabajando. Si de entrada nosotros le damos el llavazo para activar y no se escucha nada, por ahí tendríamos ya un problema. Así que pues vamos a poner esto que les comento. Voy a poner la llave activada y desactivada para que se escuche los relevadores. Aquí tengo el micrófono encima de la caja. Bueno, pues ok. Si se llegó a escuchar lo que son los relevadores, pero no se escucha la bomba. Voy a dar un poquito de teoría para que sea comprendible lo que les voy a andar comentando. Pues bueno amigos, aquí nosotros ya estamos en el pizarrón, está lloviendo y pues igual está mi lonita. Pues vamos a empezar a dibujar lo que es el sistema, cómo está trabajando la bomba de combustible de tu camioneta. Ok amigos, pues ya tenemos el diagrama de la bomba de combustible. Y pues vamos a explicarlo cómo es que está funcionando, ya que sin este diagrama se nos va a ser complicado explicarlo pues ya pura práctica. Ok, pues como todos debemos de saber que todos los consumidores, todas las cosas, todos los motores del automóvil, tanto como del automóvil como de la moto, siempre, siempre, siempre deben llevar un positivo y pues también un negativo. Ok, aquí nosotros tenemos la bomba de la gasolina que está conectada siempre directamente pues al negativo de la batería. Ok, y necesita ser accionada con un positivo para que pues comience a trabajar. Lo que pasa aquí o lo que debemos de saber es que tenemos el relevador del que les había comentado hace un momento de la activación y desactivación cada que yo abro y cierro el switch. Ok, la computadora debe de mandar un voltaje. Cuando abro el switch la computadora debe de mandar un voltaje a un extremo de una bobina. Ok, esto ya lo he sacado en varios videos y si quieres checar cómo se prueban los relevadores pues ya en mi canal pues ahí tengo un video, uno o dos videos me parece. Ok, pero pues ya sabemos que este está bien porque se escucha que está activándose y desactivándose. Ok, bueno nosotros aquí tenemos lo que es la bobina y pues tenemos también lo que es el voltaje negativo ya que este pues también necesita un positivo proveniente de la bobina y necesita un negativo. Ok, al momento de que le llega el positivo y el negativo esto comienza pues a crear un campo magnético haciendo que las dos placas que se encuentran internamente se unan. Ok, y cuando se cierra, digamos que se abre el switch, estas se pegan, se cierra el switch y estas se llegan a despegar. Ok, por eso se escucha el sonido. Bueno, lo que tenemos ahora es que tenemos un positivo que va hacia un extremo de nuestras placas. Ok, entonces al momento de que se conecta el campo magnético como les había comentado, la corriente pasa por aquí así y se va directamente hacia la bomba de combustible y comienza pues a trabajar. Y pues como todos sabemos que todo componente mecánico cuando está trabajando se escucha un sonido, hace que te genera un sonido, es exactamente lo que está pasando pues aquí en la bomba de la gasolina, ese sonido cuando nosotros damos la llave, cuando damos el llavazo. Bueno, al comentarles que ya funciona la bomba de la gasolina, pues si funciona esto, vamos a checar si está llegando la alimentación a la bomba, tanto como negativa como positiva y esto lo vamos a encontrar abajo de la camioneta. Pues bueno, vamos a darle el llavazo, vamos a darle así, vamos a activarlo para que nos esté llegando posiblemente el voltaje. Si nos está llegando voltaje, tanto como negativo y como positivo, entonces la bomba posiblemente ya se encuentre dañada. Bueno, pues ya pusimos la llave en on, vamos a meternos abajo de la camioneta. Y pues aquí tenemos lo que es nuestro tanque de gasolina, posiblemente con unos buenos golpes luego quede porque igual internamente puede ser un falso contacto, pero pues no vamos a llegar tanto a los golpes. Aquí encontramos lo que son los cables, tenemos el rojo, no le hagan caso tanto a este, a este rojo no le hagan caso, solamente a estos dos rojos que tanto como este como este, este no. Aquí nos debe de marcar una lectura en el multímetro, ya que es alimentación hacia la bomba, ok. Pues la punta negra la vamos a poner en el chasis, en el chasis de la, en una parte metálica de la, este, haciendo tierra, ok. Bueno, pues ya tenemos la punta del multímetro, esta es la punta roja, ya tenemos la llave en, en, ya le dimos el llavazo. Y pues bueno, vamos a conectar la punta en el chasis como les había comentado y solamente nos están marcando muy poco voltaje. Ya la quité, voy a volverla a poner. Nos está marcando una lectura pero es muy baja. Y no, eso, nos está llegando esta lectura pero no trabaja nuestro, nuestra bomba con, con ese poquito voltaje, sino trabaja con, con 12 volts para lo que fue diseñada. Entonces, no está llegando el voltaje a la bomba, a pesar de que yo lo puse en, la llave en encendido, ok. Lo que vamos a hacer, o lo que yo voy a hacer ahorita, que por eso puse este cable, este rojo que está aquí, lo voy a mandar a, a la caja de donde están los fusibles. Digamos que, pues, ya saltándome lo que es el, el este, el relevador. Lo voy a mostrar en la teoría para que se comprenda lo que estoy hablando. Bueno, pues ya estamos aquí en la teoría. Miren, aquí nosotros tenemos que, que le damos el llavazo, la, la computadora le manda la señal al relevador, se activa y se desactiva. Acá, pero aquí ya no nos está llegando, ok. Posiblemente se encuentre, no nos está llegando aquí el voltaje. Posiblemente el cable se encuentre abierto por posibles cosas. No sé, ya se, se rompió o ya no tenemos una conexión de aquí para acá. Lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer es, de la caja de fusibles, mandarlo, digamos que de aquí, acá directamente, con un cable completamente diferente a lo que es el arnés. Voy a apagar la, la, la esta madre. Digo, la camioneta, la camioneta. Y, pues, bueno, lo que era el cable de color rojo, el que estaba en el tanque ese que les dije que no le hicieran caso, es el mismo, es este. Voy a poner, voy a alimentarlo tanto como puedes ponerlo de aquí directamente a la batería, nada más por un momento, o, pues, ya va a ponerlo aquí en, en ignición. Cuando le des ignición a tu, a tu, a tu automóvil o camioneta. Ok, bueno, pues, ya lo acomodé. Aquí lo tenemos. Ya aquí en ignición, este debe energizarse. Se debe también de energizar lo que es este cable, ya que es el mismo, el que puse ahorita. Y, pues, como se energiza, también debe de energizarse el cable de la bomba de combustible, que, pues, sería lo que es el puro rojo. Ok. Pues, ahora sí vamos a echar a andar la, la camioneta y vamos a ver si jala o no jala y si trabaja. Si se escucha el sonido, ya lo armamos de entrada. Le damos a dar el llavazo y se escucha, ya lo armamos. Ok. Y si lo echamos a andar, pues, con mayor razón, pues, nos va a, este, a funcionar. Si está medio incómodo esto, si es necesario en ocasiones lo que es el carrito para que no te arrastres tanto. Ok. Posiblemente ustedes no escuchen. Bueno, voy a dejar el teléfono abajo para darle el llavazo y que se escuche, ustedes escuchen, que sí está emitiendo el sonido a la bomba, cada que yo abra el switch. Dejé el micrófono cerca del tanque, no se alcanza a ustedes a ver, pero, pues, vamos a darle el switch, ya que no tengo mi equipo donde, donde grabo esa madre que sostiene el teléfono. Pues, ok, si se escuchó el sonido, si escuchó, solamente quería que supieran ustedes cuál era, cómo sonaba. Y, bueno, pues, ya está trabajando la bomba, vamos a echar a andar la camioneta para, pues, para verificar lo antes mencionado. Ok, ahí está. Ahorita no tiene, no se mantiene por lo mismo de que se quedó, pues, vacía la línea. Digamos que, yo creo sentir porque tiene un poco de, pues, no sé si aire o no sé. Ok, ya se escucha, ya se mantiene. Acuérdense, desde que nosotros dimos el llavazo, el switch, el, para arrancarlo, el de estar, se, se, se apagaba. Nada más giraba lo que era la marcha, pero no tenía el combustible. Pero, bueno, ahora ya funcionó, ya sabemos cómo, este, ya, ya diagnosticamos, ya sabemos que la bomba estaba bien. Solamente falta un, digamos que checar toda la línea para ubicar el, el, este, el cable roto. O simplemente le ponemos, pues, ya uno nuevo para que no tengamos problemas. Me quedé pensando, no sé, me quedé pensando en que no encintee la, la, este, el cable rojo. Bueno, pues, ahora lo que queda es checar de aquí a acá. Vamos a, este, a checar ese cable, ya que ese cable es el que se encuentra dañado para, eh, quitarle el cablecito rojo, el, el que les puse de muestra. Ya que, pues, también puede quedar, pero, pues, se me hace más, pues, en, en, no, no soy tan profesional, pero hay que hacerlo profesionalmente. Vamos a, a investigar, eh, vamos a quitarle el cable. Y, bueno, pues, ahora te voy a decir unas recomendaciones. Pues, estamos aquí en la camioneta. Ya puse la llave en ignición. Voy a apachorrar lo que hace rato le estaba comentando desde que inició el video para ver si está botando gasolina. Si ven cómo salió el, el, este, la presión de la gasolina. Pues, bueno, ya nos está mandando, está trabajando la bomba. Pues, bueno, ¿qué les puedo decir de esto? Miren, en muchas ocasiones, luego pasa de que el motor no quiere arrancar y le checamos lo que es el, la presión, pero sí tiene, ¿ok? Esto de la presión, digamos que, por poner un ejemplo, por poner un ejemplo. Digamos que los cilindros de ese motor manejan 20 de presión, ¿no? Este, ay, se me fue, se me fue, se me fue su nombre. Bueno, manejan 20 cada quien. La, la, la bomba te debe de mandar, pues, más libras de las que deben de ser. Ya que si te manda menos, no te estaría suministrando lo que es la, la gasolina que debe de ser. No tendría esa presión. Así que, pues, hay herramientas para poder checar, como les comento, la presión. Y no porque tú la pachurres y salga, pues, está bien, ¿ok? También hay que, hay que, bueno, en este caso, cuando no quiera arrancar. Y otra recomendación que te puedo dar es de que no dejes tu camioneta o tu camión o tu automóvil con muy poca gasolina, ya que luego a veces solamente la tenemos en la primera rayita. Y lo que pasa es de que, pues, también, digamos que se lubrican o se, se protegen un poco con la misma gasolina cuando están sumergidas en gasolina, ¿ok? Si nosotros tenemos menos, pues, como está trabajando, posiblemente se caliente y se dañe tu bomba. Así que, pues, hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, amigos, pues, aquí quedó este video por el día de hoy. La verdad, espero que te haya gustado, que te sirva, ya que, pues, no sé mucho de igual. Esto es un poquito más, este, pues, es un poco diferente a las motos. Pero, como les comento, hay cosas que son aplicables y, pues, pueden funcionar. Soy tu amigo Ray Cruz y, si te gustó el video, ya sabes, suscríbete. Estamos dando cursos, dos, tres cursos. Yo me parece que en estos días voy a explicar sobre la marcha, voy a bajar la marcha. Es un pequeño curso de mantenimiento de las marchas, ¿ok? Varias pruebas que se hacen y dos o tres cosas que se me vengan en la mente hablando de carros. Muchas gracias por ver este video. Ya sabes, manita arriba y nos andamos viendo y escuchando, pues, en otra ocasión. Hasta luego.